Tres obras de infraestructura se realizarán en las instituciones educativas del área rural correspondiente a los sectores de La Flora, Ojo de Agua y Olla de Monas. La inversión es de un costo de más de 160 millones de pesos. Los trabajos iniciarán aproximadamente dentro de 15 a 20 días, menciona Pedro Anel Rodríguez, secretario municipal de Educación. Los proyectos que vamos a adelantar en este momento son de la vereda La Flora, que es el encerramiento lateral, ya que ese sector es una vía muy concurrida. Y lo que buscamos es darles una seguridad para que los estudiantes que al ingreso y la salida, entonces va a ser el encerramiento con unos andenes muy amplios y con más bahías que faciliten el ingreso de vehículos a su vez, y facilitar el desplazamiento por zonas peatonales a los estudiantes, y a su vez ese encerramiento da mayor seguridad y protección hacia el establecimiento de La Flora. Otro de los proyectos que se adelantarán será el de la obra de adecuación en el aula de informática que quedó inconclusa en el año 2010, dentro del Centro Educativo de la Verea Ojo de Agua. Además de esto, tomarán medidas de seguridad, con instalaciones de circuito cerrado y mallas para evitar el robo de los equipos. Queda exclusivamente para que el área de tecnología e informática se quede al servicio de los estudiantes, ya que en este año comienzo dimos la dotación, pero nos falta mejorar la infraestructura, nos falta mejorar las redes eléctricas, las redes de internet, y eso automáticamente quedaría al 100% bien dotado con una buena infraestructura y con buenas herramientas tecnológicas. También se hará un proyecto en la Escuela Ojo de Monas, ya que su establecimiento lleva más de 16 años sin mantenimiento y control en la infraestructura educativa. Y nosotros allá se hacen inversión de 82 millones de pesos, que es comedor escolar, la cocina, adecuar a la aula de informática, con todas las necesidades que requiere para adecuar la aula de informática, se van a arreglar los pisos, se van a arreglar el escenario deportivo, y se va a hacer encerramiento también del escenario deportivo allá en ese establecimiento educativo.